Ramón Albulquerque, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, dice que demandará al partido después que pasen las primarias. Ramón Albulquerque informó que demandará al PRM debido a que con los fondos inscribieron al presidente de la República y a él y a otros compañeros no. Y los peores que estaban en Bonao y los compañeros le preguntaron quiénes van a pagar los delegados de Ramón Albulquerque y otros más. Y dijeron, oh, ellos mismos. Y los del compañero Luis dicen, ah, eso es institucional, dice Ramón. Bueno, independientemente de que hayan abusado de Ramón Albulquerque, también de Guido, lo de ellos es una locura. Lo de Ramón Albulquerque y lo de Guido Gómez Mazara y demás hierbas aromáticas que tienen aspiraciones a lo interno del PRM para enfrentar en unas primarias al jefe del Estado, al presidente Luis Abinader, es una locura definitivamente, que no tiene asidero, que no resiste análisis. Es un absurdo, es una pérdida de tiempo. Es una guerra destinada al fracaso. En donde todo el mundo sabe en el país. No hay que tener una bola de cristal, no hay que ser un experto en política para saber que el presidente Luis Abinader va a ganar las elecciones internas con más de un 90 o 95%. No hay que ser un experto para entender eso. No hay que ser un experto. Sin embargo, Guido Gómez Mazara, Ramón Albulquerque, siguen obstinados solamente con el objeto de llevar la contraria, de participar. Es más, el PRM no debió someter a sus bases a esto. Es una pérdida de tiempo. No hay competencia. Es más bien una inversión cuantiosísima de recursos que se pudieron haber utilizado en otras cosas. Ramón Albulquerque, corrijo, y Guido son unos abusadores que forzaron a esta convención. Una convención que es totalmente desigual, una convención en donde se confirma la lucha de David y de Goliath. Una convención en donde todo está definido para un solo lado. Naturalmente, el lado del presidente Luis Abinader. Entonces, de por Dios, lo correcto fuera que ustedes desde hoy dijera que renunciaban a sus aspiraciones y le evitaban ese trajín a las bases del PRM. Abusadores.